Bienvenidos a la sección de versiones supremas que no vimos en Ben 10 Supremacia Alienígena, como puedes ver, te muestro algunos ejemplos y fanas de como se pudo llegar a ver si lo hubiéramos visto en forma suprema, ahora dime, que piensas de estos ejemplos y fanas de formas supremas de este alien. que nuevas habilidades y poderes crees que ganaría y cuales perdería. porque crees que, habría evolucionado así? cual te gusta mas de los que te he mostrado. comentalo abajo y no olvides darle me gusta a este video.